Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis muy muy bien. Yo de vuelta, como veis, mi pelo. Ya me lo he cortado como dos veces, ya no me veis con la cabeza rapada, pero tengo que deciros que probablemente me la vuelva a rapar porque no me adapto, no me adapto a este pelo. Así que nada, sin más que hablar, vamos a comenzar con este super mega haul. Chicos, chicas, os recomiendo que cojáis algo para tomar o que vayáis al baño si tenéis que ir, porque esto va para largo, largo, largo y no sé si lo voy a compartir en dos o tres vídeos porque me he pasado acumulando. Me he pasado. También es verdad que llevo mucho tiempo sin grabar, así que comenzamos con el super mega haul. Bueno amores, vamos a comenzar por lo que menos cantidad tengo, bueno, de la marca que menos cantidad tengo, y es que hice por fin un pedido a Shiglan. Y bueno, en el pedido de Shiglan me cogí esta prebase que ya he usado tan solo una vez. La verdad, no sé si me gusta o no me gusta, tengo que probarla un poquito más. Pero bueno, viene así, la verdad, lo que dicen todas las compañeras, que esto parece alta gama. La verdad es que sí, viene con su espatulita. No me ides mis manos que acabo de teñir y tengo todas las manos teñidas. Y bueno, no tengo una conclusión para daros porque solo lo he utilizado una vez. Y no sé, no sé qué tanto lo que dicen es cierto o no, o por lo menos en mi piel. Ojo cuidado, siempre que diga esto, es en mi piel. Pero bueno, lo estaré probando también en otro tipo de pieles. Así que nada, bueno, continuaríamos con este polvito de aquí, que es un polvo doble. Por la parte de arriba, como ya habréis sabido, vamos, porque esto ha salido por todos lados, es un polvo compacto y en la parte de abajo pues tiene un polvo suelto. Lo veis ahí abajo, ¿no? Bueno, tengo que deciros que para mí este polvo ha sido el polvo. No es cierto, el polvo no. Pero este polvo, la verdad, para pieles maduras, que yo era antipolvo porque, vale, para matificar esta zona de aquí, ok, pero para la ojera, es que de verdad que todos me acartonaban demasiado mi ojera. Pero este, recomendadísimo, si no lo tenéis, pedidlo. Y os digo, sobre todo pieles maduras, difumina la zona de los poros increíble, no apelmaza la zona de la ojera, recomendadísimo. Por otro lado, un rubor y un colorete y un bronceador. Los dos más vistos, el Lovegate y el Golden Sun. El Golden Sun, deciros que para pieles muy blancas, tales como la mía, que hoy no llevo nada de base de maquillaje, solo un poquito de corrector y el labial, pero daros cuenta que yo soy hiper blanca. Mi cara está más oscura porque tengo melasma, que me lo estoy tratando, por cierto. Ya empecé con el tratamiento hace como mes y medio, dos meses, y es brutal, brutal. Si queréis un vídeo de eso, ya sabéis. Dejarlo aquí abajito en los comentarios y suscribíos al canal, campanita, para que os aparezca. Vale, ¿qué decir de estos dos productos? Si eres muy blanquita, este te va a ir bien, pero si eres de piel más oscura que la mía, siento que deberías de cogerte uno más oscuro, porque esto es demasiado sutil. Pero bueno, está muy bien, se difumina estupendamente, ya lo he probado también. Y los packaging son, pero es que vamos a ver, o sea, ¿de dónde salieron estos envases? Es que no lo entiendo. Quiero pedir de nuevo a Siglan porque he flipado con todos sus productos, la verdad. Colorete fantabuloso, o sea, precioso, divino, se difumina increíblemente, no hace falta ni que lo selléis. Ya sabéis que yo siempre digo, pieles maduras, productos en líquido. Si no selláis, casi que mejor. Bueno, después de Siglan, nos vamos a pasar con... Oh, Dios mío, yo ya no sé, yo ya no sé, porque bueno, tengo muchas bases de maquillaje, que lo tengo todo en este mueble. Sé que todo el mundo ya conoce, pero que yo no había probado, la True Skin de Catrice. La he probado. Ni me gusta, ni me deja de gustar. Pero tan viral que se hizo, no sé, no la siento, por lo menos para mi piel. Pero bueno, le daremos segundas y terceras oportunidades. Por aquí aparece la BB Cream de Technique. Esta de aquí. No la he probado, está sin abrir. No tengo ni idea de cómo va a funcionar, pero bueno, me imagino que una crema con color. Y, pues, ¿qué dice esta crema? Porque yo no veo nada. Corrector líquido de gran cobertura y la calculación. Perfecto para corregir ojera, los granitos y tapar, incluso los tatuajes. Incluso los tatuajes. Aplicar a pequeños toques. Esto no es una BB Cream, esto es una base. Ahora me ha entrado mucha curiosidad. Si queréis que pruebe esta base BB Cream de Technique, ponédmela en los comentarios también, porque igual es uno de los primeros productos que ponemos a prueba. La tinta Hidrator de Wet n Wild, también muy conocida. Muy buena base, a mí me gusta. Solo que mi piel ahora, con el tema del melasma y los productos médicos que me estoy poniendo, pues, no sé, mi cara ahora no está como para probar tantas cosas. Pero, sí la probé, solo una vez, es verdad, y me ha gustado. Así que, recomendada también. De momento, recordad, todo de momento. Cuando yo diga, esto sí, como esto, que lo he probado ya varias veces, y sí, 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 ahí podéis ir a por él. Ojo, cuidado, si os hace falta. Si no os hace falta, no compréis por comprar. Ay, mis manos, por favor. Más bases de maquillaje. De Technique, también esta, he visto que cada vez que hacen un decluttering, nunca la sacan. Así que me cogí la Luminous Glow. Esta no la he probado, así que otra para probar. Ustedes me dicen cuál quieren que pruebe. Y luego esta que sacó, My Crazy Makeup, Leticia, la Super Mate de Revolution. Esta tampoco la he probado, así que, pues eso, van acumulándose las bases de maquillaje. Bases de maquillaje, chicas, y yo creo que van a salir muchas más, pero bueno. Bueno, la CC Nude Glow de It Cosmetics, con un factor de protección 40. Esta CC Cream, tal, bueno. Al principio no me gustó. Ahora la amo. Hay que saber trabajarla. Sí que es muy, muy luminosa. Al contrario, hay mucha gente que dice que no, que no es luminosa. Sí es luminosa. Para mí, por lo menos, sí que lo es. Y es súper recomendada, pero súper recomendada. Y nada, ¿qué deciros de It Cosmetics? Pues me cogí también de It Cosmetics, porque quería probarlos. Los Bye Bye Poros de la misma marca. Esta de aquí. Y la verdad que estos también los he probado y mega recomendados. Ahora, si tengo que elegir entre los de Shiglang y los de It Cosmetics, Shiglang. Pero vamos, calidad-precio, Shiglang. Bueno, continuamos con esta base de aquí, que yo la tuve en su momento. Recordaba, pues que me gustaba. Y la volví a coger en una oferta. Es la base mate de Revolution. Y, bueno, esta lo que pone, básicamente, es que es una base fluida. Y, pues, poco más. Que es mate. Pero, no sé cómo me mira ahora mismo en la piel. Por otro lado, perdón. Tengo la L'Oreal infalible 24 horas mate cover. Que esta diréis, Rosy, ¿te gusta el glow? ¿No te gusta el mate? Porque, verdad, a mí las bases mates no me suelen degustar. Pero es que con el melasma, esta cubre muchísimo. Y si sabes aplicártela y con una buena rutina de skin care, de mega hidratación. Incluso, con un truco que yo hago como maquilladora. Que, ya os diré, muchos trucos de maquilladoras profesionales. Os puede ir muy, muy bien para las que tenéis manchitas y queréis tapar. Y que no se vea, pues, lo que es vuestras manchas. Porque aquí no se trata de que se vea las pequitas o ciertas imperfecciones. Sino que cuando tenemos cierta cantidad de melasma, pues, lo que es vuestras manchas. Porque aquí no se trata de que se vea las pequitas o ciertas imperfecciones. Sino que cuando tenemos cierta cantidad de melasma. Voy a bajar la luz para que lo podáis apreciar. A ver si así lo podéis apreciar. ¿Veis? Por aquí lo tengo más blanco. Por aquí lo tengo mucho más oscuro. La zona de aquí también. Entonces, esta base os va a cubrir todo. Hasta el alma. Bueno, pues, lo que os digo. Una base recomendada si queréis alta cobertura. Hasta luego, maricarme. Por otro lado, esta base me encantaba. Y en realidad, todas las bases que son en stick o cremosas, me encantan. Esta es de Makeup Obsession. De la línea de Makeup Revolution. Y esta ya la he estrenado. Porque me encanta. Diréis, chorro, sí que es blanca. No, nenas. Es que yo soy blanca. O sea, yo me tengo que adaptar al color de mi cuello y de mi escote. No al color que tengo en la cara. Me va perfecto. Este es el tono LO2. Y me va muy, muy bien. Me encantan estas bases en crema. La recomiendo muchísimo. Sobre todo si tenéis piel seca, piel normal. Incluso mixta, como la tengo yo. Os va a ir muy bien. Luego me cogí de Barry M. Esta base blanca es un aclarador, en realidad. Tampoco lo he usado porque no he tenido que aclarar ninguna base. Pero por si las moscas, dije, estaba un euro, en la zona un euro del primor. Y dije, pues me la llevo. Así que nada. Esta que me traje para casa. Bueno, por aquí salen esponjitas que ya he usado y además he regalado. Estas son de Technic. También vienen así. Son esponjas súper, súper blanditas y buenísimas. Os las recomiendo un montón. No sé exactamente cuántas trae, pero como unas seis y dos pequeñitas. Y están súper, súper bien. De precio y de todo. Madre mía, cómo se me están acumulando aquí los productos. Por otro lado, de la línea Bell, o sea, de la marca Bell, me cogí este primer matificador. De la línea hipoalergénica. Es la rosita. Y a mí me encanta porque te ilumina al mismo tiempo que te matifica. Es súper, súper buena. A mí me encanta la marca Bell en general. Y bueno, qué deciros. Si habéis escuchado por ahí a alguien, es mi madre, que yo no he cerrado la puerta porque estaba sola. Y de repente, pues, ha llegado. Así que nada. Sí, estoy en casa de mi madre, como dije. Me cogí de Technique también la base esta en bálsamo. La Foundation Balm. No la he usado. Tengo muchas ganas de usarla ya. Y quería haceros este vídeo para ya usar todo y pues no mostraros todo ya, pues, usado. Pero bueno, ahí va. Por otro lado, de Guuu, está ahí la tenéis. Me cogí estas esponjitas que se ponen en el dedo. Ya regalé una a mi hermana porque, claro, por supuesto, son muchas hermanas. Y esto está genial para coger los polvos y ponerlo muy poquito en la zona esta de aquí, en la zona esta de aquí, porque tiene la puntita y se mete muy bien. Me encantan estas esponjitas, me parecen increíbles. Y las borlas, últimamente, bueno, de siempre, siendo maquilladora, siempre he utilizado en este dedo así. O sea, esto es una borla, ¿vale? ¿Veis que tiene esto aquí? Y los maquilladores la cogemos, pues, así, con el lápiz para poner, para no poner nuestras manos encima de la clienta o el cliente y, pues, hacer sombras o delineados o demás para no tocar lo que es la piel, lo que os digo. Entonces, este tipo de borlas, que esta es de Tati Beauty, pero me he pedido otras, que las tengo en el cajón y no me voy a levantar ahora. Pero, bueno, ¿qué os digo? Que súper, súper recomendadas estas. Por otro lado, dos y ya he gastado otras dos. Estas son las hojillas que yo utilizo, son especiales para rasurar la cara, la zona de las cejas, el labio superior. Y también, por ejemplo, los brazos, me lo hice con esto. Y van súper, súper bien. Trae dos y una fundita, por si te vas de viaje y te la quieres meter en la fundita. Y están súper, súper bien. Creo que cuestan como 2,50 euros, 3 euros y pico. No, no, no recuerdo. Intentaré, intentaré poneros en la caja de información todos los productos, pero no os lo garantizo. Porque ya sabemos lo que ocurre con Primor. Si lo encuentro en otra web, os pongo la de otra web. Pero si queréis buscarla en Primor, pues lo buscáis en Primor. ¿Vale? Bueno, como base también tenemos otras dos. Dos, por supuesto, no me voy a quedar yo sin la Accord Perfect Nude de L'Oreal con ácido hialurónico. Este serum tinta, que en realidad no lo estoy usando yo, porque no me tapa absolutamente nada de las manchas. Pero sí lo está usando mi madre. Esto ya está como que por aquí, solo que lo batí y no se nota. Pero esta la está utilizando mi madre y la ama. Mi madre no suponía base de maquillaje ni nada así. Y ella, pues encantadísima. Junto con, por supuesto, el Byte With Me, el Conceiling Serum de NYX. Que ya habréis visto un millón de reseñas. Este sí que lo he utilizado para mí también. Me fascina, me encanta, es maravilloso. Pero tenéis que tener cuidado porque tenéis que poner muy poquita cantidad. Si queréis aplicarlo con el dedo, casi que mejor a toquecitos. Pero muy poquito. Y si queréis poner una segunda capa, porque queréis que os tape un poquito más. O bien ponéis una segunda capa también muy finita. O primero precorregís con un tono peach, un tono melocotón. Lo que es la zona de la ojera. Y luego este encima. Hidrata una pasada. No hace casi nada de pliegues. Fantabuloso. Precioso. Increíble. Estos dos productos los voy a poner aquí a un lado para mi madre. Por cierto, junto con el colorete, se lo ha adjudicado ella. Así que nada, para ella lo voy a poner para allá. Y ahora, con la siguiente base de maquillaje. Me volví loca con la base de maquillaje. Porque he hecho un decluttering masivo. No os lo podéis ni imaginar. Han salido dos cajas grandotas, todas llenas de productos. Unas para tirar y otras para regalar, donar y demás. Pero bueno, me he cogido la Dream Radiant Liquid de Maybelline. Esta base de aquí. Que estuve viendo reseñas. Y pues la verdad, me gustó lo que vi, lo que oí. Y bueno, es una base hidratante. Y vamos a ver qué tal funciona. Como os digo, quedaros con la copla de todas las bases que tengo. A ver cuál queréis que pruebe primero. La que más potaciones tenga. Pues esa será la primera que pruebe con vosotras. ¿Ok? Por un lado tengo este de Essence. Que es la Hello Good Stove Glow Serum Primer. Que da glow. Y es un clon de uno de alta gama. Yo veo a Eva Davis. Si no la veis, ir a verla. Que es una chica que canta además increíble. Y ella es creo que de Barcelona, si no recuerdo mal. Y vive en Miami. Esta chica me encanta. Porque además tiene una vívera súper chula. Entonces, ella comparaba este con el que ella tenía de alta gama. No recuerdo el nombre. La verdad es que era un nombre bastante raro. Que no sé ni siquiera si se vende aquí. Pero la otra costaba como 40 y pico euros. Y la puso a prueba con esta. Que es muchísimo más económica. Y igual es. Resultado totalmente igual. Ingredientes totalmente iguales. Creo que a falta de uno. Pero bueno, no la he probado aún. Quería enseñaros la primero. Pero vamos a ver que tal funciona esta también. Como primer también me cogí de Maybelline. Porque había un 3x2 o algo así. La Face Studio Prime. Para minimizar los poros. Esta es muy parecida a la de Benefit. ¿Vale? Esa textura que es como... Tiene un poquito de color. Pero un poquito de silicona. Para los poros. Increíble. Esta me encantó. Sin embargo, hay una que no me gustó nada. Porque eso matifica lo increíble. O sea, si eres de piel grasa, os la recomiendo. Pero si no, no. No, porque os acartona la vida misma. ¿Dónde está? Esta es de L'Oreal. Y es la infalible Super Grip Primer. Yo no había visto lo de Super Grip Primer. O sea, porque esto es... Too much. Esto es too much. Es un primer... Para piel. A ver, pone... Primer matificante para piel. Mixta a grasa. Alta adhesión a la piel. Y os lo juro. O sea, esto... El Sahara se queda corto. Cuando tú te pones esto en la piel. Entonces, si eres de piel muy grasa, te lo recomiendo. Si no, huy de este primer. Porque no. Yo lo utilizaré para maquillar a otras personas que tengan piel grasa. Pero en mi piel, no. Ay. Es que acabo de ver esto. Y lo siento, pero lo tengo que enseñar. Sabéis que esta era mi paleta favorita de todos los tiempos de WV7. Para mí es la paleta mejor conseguida. Con mejor pigmentación. Con unos colores que de verdad yo alucino con estos colores. Me encantan. No sé. Sí, son muy otoñales. Nada que ver con verano y primavera. Pero... Es que tenía que tenerla de nuevo. Tenía que tenerla de nuevo. ¿Qué pasó? Pues que fui a casa de mi hermana. Y mi hermana me dijo. Mira, me compré esta paleta. Una igual que esta. Y no la utilizo. ¿La quieres? Vale. Pues la cogí. ¿Qué pasa? Que no recordaba que había hecho el pedido. Y que ya me la había pillado. Así que ahora tengo dos. A falta de una, dos. Regalaré esto. Y me quedaré con la de mi hermana. Así que nada. Pero... Es que esa paleta la tenía que tener de nuevo. Hay paletas de sombras de ojos que hay que tener de nuevo. Continuamos con este bronzer. El super bronzer de Revolution. Este de aquí. Es en el tono Desert. Este de aquí. No lo he usado todavía. Está sellado. Os digo. He quitado muchísimo maquillaje. Muchísimo, muchísimo. Por otro lado. De W7. No sé si se aprecia ahí. Lo de W7. Vale. Esto es un corrector. O para mí. Es más un pre-corrector. Porque es un tono peach. Un tono naranjita. Que me recordaba mucho a este de Mercadona. Que creo que ya no está. La verdad es que hace mucho tiempo que no voy a Mercadona. Pero el color. Se me parece bastante. Quizás el de Mercadona es un poquito más claro. Pero es que este lo amo. Este para cancelar ojeras. Si lo encontráis en el Mercadona. Super recomendado. Y si no. Pues este de W7. Que es en el tono. Tiene tono. A ver chicas. Que es que yo la vista ya la tengo. Que no puedo con ella. No lo veo. No lo veo. Así que os lo pondré en la cajita de información. Si es que lo veo. Pero vamos. Recomendado. Seguro. Eso lo tenéis que poner muy poquita cantidad. Muy, muy poquita cantidad. Y solamente donde tenéis la zona oscura. No vayáis a toda la ojera. Sino solo donde está la zona oscura. Por aquí sacamos un corrector de ojera. Hay más. Pero este corrector de ojera. Fue de los primeros que yo empecé a utilizar. Para ojeras maduras. Para todo tipo de ojera. Y para todo tipo de edades. Pero sobre todo. Ya cuando somos de cierta edad. Esta que es el borrador. Le llaman el borrador de Maybelline. De verdad que este corrector es muy bueno. Yo lo que siempre hago. Es que como no me gusta. La esponjita. Para nada. Le arranco la esponjita. Y cuando ruedo. Sale un poquito por arriba. Y me lo pongo en la mano. Y ya lo distribuyo. Pero la esponja desaparece de aquí. Esto es bacteria asegurada. Si. Lo podemos meter debajo del agua. Lavarla y todo. Pero no. No la quiero. Pero super buen corrector. Correctores que os recomiendo. Si o si. El Accord Perfect. Este de aquí. De L'Oreal. El Perfect Match. Mi tono es en el tono 1R. Barra C. Este es un corrector buenísimo. Al igual que. Os enseñé antes otro. Que el de NYX. A ver. NYX. El de L'Oreal. El de Catrice. Que esto es un basiquísimo. Que no lo retiran. Porque esto ha tenido un éxito increíble. Y espero que nunca lo retiran. El Liquid Camouflage. 12 horas. Y yo tengo el tono 020. Light Base. Esto a mí no me puede faltar. Os lo digo ya. Luego. Este de Belle. El Ultra Cover. Lo he probado ya. En varias ocasiones. Y os lo recomiendo. Mil por mil. Me encanta. Me encanta la textura. Me encanta lo que cubre. Me encanta de que no se mete tanto. En las líneas de expresión. Y en las arruguitas. Que yo aquí ya. Esto es una arruga. Más que una línea de expresión. Pero es divino. O sea. Esto es que. Cubre todo. Y no te reseca. Me encanta. Este de Belle. El Ultra Cover. Eye Eyes Skin Concealer. Preciosísimo. Y luego sacamos por aquí. Por supuesto. El True Skin. El corrector de 18 horas. De Catrice. Catrice. ¿No? Sí. O Essence. No. Catrice. Hola. ¿Por qué no pone Catrice? Ah sí. Catrice. Ay. Os digo que estoy ciega. Bueno. Lo mismo. Me cogí la base. Y me cogí el corrector. Tengo sentimientos encontrados con estos dos productos. ¿Los pondremos a prueba? De nuevo. Pues sí. O estaré poniéndolo yo a prueba. Y luego daré una conclusión final. Os digo que yo no soporto el pelo en la cara. Qué cosa más horrorosa. Por favor. Bueno. Venga. Ok. Continuamos. Continuamos con la cera. Cera. No sé cómo llamarlo. De W7. Sí. Es una cera. De W7. Para las cejas. Evidentemente. Yo tengo mis cejas tatuadas. De aquí. Aquí. Tengo algo de rellenito. Pero muy poco. Ya de hecho se me está yendo bastante. Pero aquí sí que tengo pelo. Entonces. ¿Qué pasa? Que mi pelo es de los que bajan para abajo. No van ni para un lado. Ni para arriba. Ni para arriba. Ni para arriba. Bueno. Eso. En el caso que lo he probado. No en mí. Sino en mi hermana gemela. Que tiene unas cejas mega rebeldes. Mentira. No. Mi hermana gemela no. Mi hermana la pequeña. Bueno. Que no es pequeña. ¿Vale? Le llevo nueve años. Pero vamos. Que siempre serán las pequeñas. ¿Verdad? Mis amores. ¿Ustedes tienen hermanos pequeños? Más pequeños. Me refiero. Menores. De edad. Menores de edad que vosotras. Pues. Seguro que les diréis siempre. Que son los pequeños. Los consentidos. Sí. Igual que el mayor era el consentido. Ok. Bueno. Pues. Esto. Que. Voy a probarlo en mí. Ya lo probé mi hermana. Me gustó. Pero. Sentí que. Está un poco flojo. No era como yo imaginaba. Creo que con una gomina del pelo. Lo consigo mejor. Ahí lo dejo. Máscara de pestañas. La Curve Brow Bowes. Monse. De Colossal de Maybelline. Esta de aquí. No la he probado. El cupillón. Es así. Curvadito. Y. Bueno. Pues veremos qué tal. Porque. La verdad. También se me habían acabado todas las máscaras. Una máscara de pestañas. Que amo. Adoro. Y. Que quise comprar de nuevo. Era esta. Que ya no tiene ni nombre. Pero es de Catrice. Y es la volumen. No sé qué. Esta que tiene la tapa dorada. Y es Celestita. Me flipa. Esta. Es waterproof. Así que nada. Vamos a probar esta. A ver qué tal funciona. Y. Veremos. Por aquí. En esta cajita. Ya salen. Dos productos últimos. Que serían. Adiós. Este tinte. De doble V7. Este de aquí. Es en barrita. El color. El color. No tengo ni idea. Es que. No veo. Bueno. Que os lo pondrá abajo. Coger una lupa. Ya me lo he puesto. La verdad. Es que. Está bien. No digo. Ni que. Fu. Ni que fa. Está bien. Por el precio que tiene. Te hidrata. Los labios un poquito. Y. Te deja un poquito de tinte. Pero. Tampoco tanto. No os creáis. Y esto. Si que me ha flipado. Esto. Es de doble V7. También. Lo coge en tienda. Flash. Mate. Liquid. Eisado. Y. Tiene una parte. Mate. Y una parte. Con brillo. La parte. Mate. Pues viene. Tal que así. Voy a haceros. Un swatch. Es de este tonito. De aquí. Precioso. Que además. Pues. Hasta con los dedos. Se difumina. Súper bien. Es cremosita. Y. Queda. Fija. O sea. Con esto. Os hacéis. Que de hecho. Esto. Como bronceador. Yo creo que queda divino. También. Es. Súper lindo. Es súper mate. Y. Por el otro lado. Que no tiene el mismo. Aplicador. Tenemos. Como si fuera. Puntita. Lo que sería. El. Glitter. Sí. Shimmer. Y. Es. Este tono de aquí. Que veis ahí. Súper bonito. Que la verdad. Es que para combinar. Pues los dos. Va. Súper bien. O si queréis. Haceros un eyeliner. Y la verdad. Es que está. Chulísimo. Creo que costaba. 1.99. Me tenía que haber cogido. Todos los tonos que había. A ver si cuando vaya. Siguen disponible. En tienda. Porque yo. Esto por lo menos. En la página de Primor. No lo he visto. Así que. Me gusta. Súper recomendado. Esto es súper súper lindo. Es que mira. Uuuu. Y continuamos. Mis amores. Os dije que. Os tomarais algo. Fuera ir al baño. Y eso. Si no. Pausas. Y iros al baño. Por aquí saco. The West and Wild. Este que es en el tono. Si Rosy. En el tono. Chicas. Los tonos. Os los dejaré. Todo abajo. Este lo pedí. Por online. También. Y que pasa. Pues que. Lo veo. Como un poco. Demasiado claro. Y anaranjado. No sé si este color. Me va a gustar. La verdad. Igual mezclándolo. Con un perfilador. Marrón chocolate. Pues queda bien. Pero a mí. Es que los labiales. De West and Wild. Igual que los liquid suites. De West and Wild. Siempre me ha encantado. La verdad. Es que tiene muy buena cantidad. Y saqué más de. Creo que más de 50 labiales. 53 labiales. Saqué. Me quedé con bien poco. Por otro lado. De doble V7. Tenemos por aquí. Este de aquí. Que me encanta. La verdad. Que cosa más bonita. Tampoco viene el tono. Este es que no viene el tono. Por lo menos yo no lo veo. Pero bueno. ¿Qué pasó? Que no. Que no. Que no sube. Que no rueda. ¿Qué he hecho? Pues que coges con un pincel. Me lo he aplicado. Porque es un color tan bonito. Voy a coger un pincel. Para que lo veáis. El color tan bonito. Tan. Tan bonito que es. Me flipa. Me encanta. Mirad. Es este color. Que es muy parecido. A la sombra de ojos. Es un nude perfecto. Ni rosa. Ni melocotón. Un nude perfecto. Me encanta. Me alucina. O sea. Es que mirad. El nude que tengo puesto ahora. Es de Mercadona. Es el 06. Y mirad lo que decimos. Los nude. Siempre van a ser diferentes. Este por ejemplo. Tiene. Es un nude. Pero tiene su tono rosa. Claramente. Entonces. Yo quería. Un nude nude. Un color. Que ni naranja. Ni rosa. Y este. Es que de verdad. Que maravilla. Que maravilla. Yo no sé si han descatalogado. O no. Porque ya sabemos. Lo que pasa con estas cosas. Tenía más. Pero los he regalado. Mis amores. Se los he regalado a mis hermanas. Para que los probaran. Bueno. Tengo que deciros. Que en principio. Los vinil de Maybelline. Estos que ya son tan conocidos. Que son fijos. Pero que tienen. Como un gloss. Se queda como un gloss por fuera. Pero cuando se va el gloss. Pues se queda fijo. Son una maravilla. Pero yo al principio. Los odié. ¿Por qué? Porque yo no sabía. Que esto había que. Agitarlo. Se fue el color. ¿Qué le pasó? No sabía que había que agitarlo mucho. Y ponerlo en una capa muy finita. Lo descubrí. Gracias al vídeo. De Leticia. De Makeup. My Crazy Makeup. ¿Vale? Los adoro. Los amo. Me encantan. Ya les he regalado. A mi sobrina. A mis hermanas. Fabulosos. Luego me pillé. Ya. Hace poquito. Este. Que es el gloss. La línea de gloss. Del. Lifter. Gloss. Y yo no creía. Que esto tuviera. Tanta cobertura. O sea. Esto es increíble. La cobertura que tiene. Para hacer un gloss. Mira. Solo lo he probado. Una vez. Y el color. Sería. Vamos a ponerlo por aquí. Pero es que es un gloss. Con mucho color. Yo creía que iba a ser. Un gloss. Pues con menos color. Y menos consistente. Porque es pesadito. O sea. No llega a ser. El típico. Esto blanco. Que se te queda. Pero es bastante pesadito. No lo veo ligero. Pero. Como os digo. Me han encantado. Sobre todo estos. Estoy deseando cogerme. Un rojazo. Y nada. Desde que hay otra oferta. De Maybelline. En. Que la hubo. Esta semana. Y me la perdí. Tenía que haber cogido. Tres labiales más de estos. Porque os digo. Me quedé sin labiales. O sea. Creo que me quedé con seis labiales. Nada más. Continuamos. Con. Dos. Aquí dice. Mate. Base. Conciler. O sea. Que es una base. Conciler. Conciler. Y tengo estos dos. De Revolution. Los mate base. Conciler. Conciler. Me cogí dos tonos. El C13. Y el C11. Evidentemente. Estos. No son mis tonos. Ni por asomo. ¿Vale? Pero los cogí. Para broncear. Si no conseguís. Un bronceador. En crema. Que os guste. Chicas. Cogeros una base. De maquillaje. En crema. O en stick. Que os va a ser. El mismo apaño. Son. Estos dos colores. Me encantan. Son súper bonitos. Este es un poquito. Más grisáceo. El C13. Y más oscuro. Y este. El C11. Es un poquito. Más. Naranjita. O sea. Un poquito más. Bronceador. Y. Más claro. ¿Vale? Estos dos. Me encantan. Como. Bronceadores. En crema. Por otro lado. El. Technique. Blur. Blur. Stick. Que esto. Es otro primer. ¿Vale? Este. Lo usé. Y la verdad. Es que. No. Me gustó. Tengo que ponerlo. De nuevo. A prueba. No sé. Si es que apliqué. Demasiado. ¿O qué? Le quito aquí la pegatina. Porque es que. No había forma. De quitar. Estas pegatinas. Que ponen aquí. Pero bueno. Lo he usado. Una vez. Nada más. No sé. Si me puse demasiado. O qué pasó. Pero. Como que deja la piel. Un poco demasiado grasosa. Así que. Os lo digo todo. Con eso. Continuamos. Con un. Famosísimo. Yo flipo. En colores. Famosísimo. Iluminador. Líquido. Supuestamente. Sin partículas. Ni de shimmer. Ni de glitter. Ni de nada. Pero. Esto. Es un verdadero. Cagarro. Yo no sé. Si es que. Hicieron dos tandas. Y. O tres. O cuatro. Y. Resultó. Que. Unas salieron con shimmer. Y otras sin shimmer. Pero a mí. Quien me diga. Que esto. No tiene shimmer. Mire. Mira. Por favor. Por favor. Por favor. ¿Eh? Ya. Ya. Esto tiene una cantidad de shimmer. O sea. What this. What this. No sé si lo podéis apreciar o no. No. No lo sé. Pero de verdad. Que. Hola. Hello. Esto tiene. Es que hombre. Que no. Que no. Que no me vendan algo. Que no. Que no me vendan algo. Que no. Es que de verdad. Que. Cagarro. Yo con tal ilusión del mundo. Ya no me fío de nadie. Que me diga. Perdóname. Pero estoy intentando buscar una toallita. Y no tengo toallita. No tengo toallita. Muy bien. Bueno. Que este producto. Es que mirad. Es que sigue quedándose el shimmer. Ahí. Es que no sé si lo podéis apreciar o no. Es que son todo. Motitas de shimmer. 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 O sea. Y no se va. Encima no se va. Bueno. El caso. Yo no lo recomiendo. Ahora. Cada vez que veo. Alguien recomendando. Por ejemplo. El lovely. El de lovely. O cualquier otro. Que no. Que no tiene shimmer. Que no tiene no sé qué. Que las partículas son súper minúsculas. A mí no me engañes. A mí no me engañes. Una y no más. Se acabó. Bueno. Continuamos. O no continuamos. Continuamos. ¿No? O paramos. Chicas. Yo creo que vamos a parar. Porque esto ya se alarga mucho. 43 minutos ya. Os dije que era un súper mejajol. Y nada. Por favor. Ponerme en la cajita de comentarios. ¿Qué productos creéis que os enseñe? Haga reseñas. Voy a hacer reseñas de las bases de maquillaje. Exclusivamente. Utilizándola durante. Cinco o ocho horas. Mínimo ocho horas. Para que veáis. El efecto que tiene. A lo largo del día. Pues. Haciendo las cosas que hacemos todas. Labores del hogar. O ir a trabajar. O hace mucho calor. O no hace calor. O hacemos ejercicio. X. ¿Vale? La voy a estar poniendo a prueba. Una a una. Para que las reseñas sean mucho más cortas. Y. Los vídeos no se hagan tan largos. Como este. Por ejemplo. Y nada. Darle deditos arriba. Compartid. Suscribíos. Si no estáis suscritos. Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores. Que aunque no he estado subiendo vídeos. Ha subido el canal. Y yo no lo entiendo. Porque. Creo que mi último vídeo. Aparte de. El en vivo que hice. Contando. Que había sucedido. Que fue hace muy poquito. Pues. Los demás vídeos. Hacen como siete meses. Ocho meses. Que los subí. Y siguen subiendo mis suscriptores. Así que. No sé por qué. No sé. Hay por ahí. Vídeos. Que son como. Que sí. Que se han viralizado. Bastante. La verdad. Y bueno. Que yo que los agradezco. Un montón. Bienvenidas a gente de México. Lindo y querido. Que me fascina México. Y. Veo muchísima gente. Influencer de Latinoamérica. Y nada. Si queréis. Que os haga. Otro tipo de vídeos. Como. No sé. Como deciros. Un blog. De mi día. O de mi semana. Si queréis. Pues. Recetas. Pues también puedo hacer. Recetas. No yo. Eso se lo voy a dejar a mi madre. Pero yo la grabo. Si queréis. Recetas. Típicas. Canarias. Que. Perdón. Es que se me cayó. Que están buenísimas. Pues también. Dejádmelo por ahí abajo. Que queréis. No sé. Pues lo que queráis. Mis amores. Lo que queráis. Maquillajes para eventos. Maquillajes para piel madura. Maquillajes para quinceañeras. O. Que eso es muy típico en Latinoamérica. Aquí no. Pero allá sí. O para. Cualquier evento. Y nada. Que. Haremos una segunda parte. De. Haul. Porque. Ahí quedan muchos productos. Y yo ya. Estoy cansada de hablar. Necesito. Tomarme yo. También un vasito de agua. O algo más fuerte. No sabemos. Y que nada. Que. Muchísimas gracias. Por estar de nuevo. En el canal. Que os quiero un montón. Os he echado muchísimo de menos. Y. Y si has llegado hasta este punto. Pon un corazón rosa. Ahí abajo. Adiós. Bye. Un saludo. 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 Gracias. Gracias. Gracias.